Música Con la simulación del sol y la luna en el centro de la plazuela del Palacio Municipal de Tenango del Valle fue como dio inicio la 34ª edición del Festival del Quinto Sol misma que este año podrá ser admirada por los habitantes y personas de otros municipios de manera digital Lo que queremos es que la gente lo vea y nos siga por medio de esas redes entonces va a estar un festival muy bonito, muy grande, como siempre se ha querido llevar aquí en Tenango del Valle nosotros el día de mañana tenemos en el Teatro Municipal dos grandes eventos que es Moros y Cristianos y Extrañame María Autoridades señalaron, dicho festival contará con diversas actividades y se realizará del 18 al 21 de marzo mismo día en el que se cerrará con la ceremonia del encendido del fuego nuevo con sede en la zona arqueológica de Teotenango, la segunda zona arqueológica más importante del Estado de México En la zona arqueológica vamos a tener el encendido del fuego nuevo, eso va a ser el día domingo, también va a ser una transmisión a través de las diferentes plataformas en este evento estarán obviamente los jefes supremos, habrá una representación del gobierno del Estado y del gobierno municipal no está abierto al público porque efectivamente estamos siguiendo todas las medidas de sanidad y las recomendaciones de la Secretaría de Salud Autoridades destacaron, el objetivo de este festival es mantener vivas las tradiciones y costumbres de las cinco etnias indígenas que habitan este territorio estatal y agregaron la importancia del Festival del Quinto Sol debido a que es conocido tanto nacional como internacionalmente que es un evento muy importante, que esta reconciliación de la que hablábamos con la madre tierra por lo menos en la zona arqueológica y para quienes vivimos en Teotenango es muy importante TV Urbana Noticias